Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias también por haberme invitado a contaros qué es lo que hace el TISEN, particularmente en mi presentación va muy enfocada a lo que es el sector turismo. Bueno, agradezco a Marina esta presentación que he hecho antes porque realmente ya se ha centrado en muchos aspectos que compartimos mucho en la forma de trabajar y en la visión con respecto a nuestros visitantes y que afortunadamente ella los ha contado muy bien y yo no los voy a contar, me voy a enfocar más, aunque algún comentario yo creo que sí conviene hacer sobre algún aspecto, pero como os decía, más en una presentación de lo que es el Museo Nacional TISEN-Borremitsa desde la semana pasada y cómo sobre todo nosotros hemos abordado el turismo. El Museo Nacional TISEN-Borremitsa, a ver si, porque esto, aquí está, vale. Bueno, como sabéis, cumple 25 años, este año estamos de celebración, de aniversario y el origen del museo realmente, yo creo que también todos conocéis bien, es una colección privada, una de las colecciones privadas o la colección privada que en su momento se consideró como la más importante, la mejor colección privada del mundo. Además, realmente creada por una familia, los TISEN, en prácticamente dos generaciones, realmente fueron tres, pero el núcleo de la formación de la colección se centra en dos, el último varón, Heini TISEN, y su padre. Es una colección que se inicia o que se crea en menos de 100 años, lo cual es todo un logro también, y que en un principio se centra mucho en lo que es pintura centroelopea, pintura antigua, pintura germánica, porque el padre del varón, Heini TISEN, consideraba que la pintura se acababa en el siglo XVIII, luego ya no había más pintura, pero Heini, bueno, pues esto lo resolvió y afortunadamente él lo complementó muy bien con el siglo XIX y siglo XX. La verdad es que, bueno, fue una colección que pasó, sufrió muchos avatares, porque cuando muere el padre del último varón, TISEN, la colección se dispersa. Bueno, eran aproximadamente 500 piezas y esto realmente a Heini TISEN le provocó muchísimo dolor, realmente él era un enamorado del arte y la herencia hizo que se dispersasen las piezas y que además muchas de esas piezas fueran a los mercados de arte internacionales. Él dedicó su vida a recomponer la colección, dedicó su vida y buena parte de su fortuna a volver a juntar la colección de su padre, a incrementarla, como os decía antes, incorporando nuevos movimientos y nuevos artistas. Y claro, lo que sucedió fue cuando él se hacía mayor, pensó que iba a pasar lo mismo, o sea, que todo el trabajo de su vida lo iba a tirar por la borda, porque evidentemente cuando él muriera, sus herederos recibirían la colección ya en diferentes partes y volvería a repetirse la historia. Esto le llevó a pensar que lo que quería era garantizar la sostenibilidad de esa colección y garantizar que no volviera a vivir el riesgo de dispersarse y de perder su gran valor que es como conjunto de arte, de obras de arte. Por eso pensó en venderla y la verdad es que hubo, como os podéis imaginar, un gran interés internacional entre los principales países, Estados Unidos, Reino Unido, la Thatcher y el Príncipe Carlos, la verdad es que acosaban duramente a los Thyssen en aquel momento. En Estados Unidos la Paul Getty Foundation ofrecía astronómicas cifras de dinero por la colección, los alemanes querían recuperar lo que consideraban que era buena parte de su patrimonio nacional, los suizos, bueno, que habían tenido la colección en Villa Favorita, tampoco se la querían perder, los japoneses querían incorporar una colección tan rica en arte occidental y los españoles llegamos ahí pues de casualidad, o sea, llegamos ahí porque tuvimos la suerte de que en ese momento la esposa del varón Thyssen pues fuera Carmen Cervera, que como todos sabéis es española. Si no, yo creo que ese es un hecho determinante para que la colección acabase en España, ella hizo posible que España jugara en la liga de países que querían la colección Thyssen y yo creo que hizo un buen pase y colocó muy bien el balón para que el Estado español, el gobierno hiciera la operación definitiva. Fue una operación ejemplar, una operación de Estado en la que participaron desde el más alto nivel, desde su majestad el rey Juan Carlos, que lo tomó como un proyecto, bueno, casi personal, hasta todos los partidos políticos del momento. En su momento el gobierno de Felipe González, las conversaciones las inició Javier Solana y fue Soletura el que finalmente firmó el acuerdo con Semprún, que también fue un ministro intermedio entre los dos. El gobierno socialista, el Parlamento, la compra finalmente se ratifica por un real decreto ley que vota el Congreso, vota el Parlamento español y, bueno, de esa manera la colección llega a España. Y la colección, una colección que había sido la mejor colección privada del mundo, se convierte en una colección pública. Y esto es algo que siempre queremos destacar, porque sobre este aspecto hay mucha confusión. Es una colección tan pública y tan de los españoles, a ver qué pasa con esto, aquí. ¿Cómo pueden ser las obras del Museo del Prado, del Reino Sofía, de cualquier otro museo estatal? Es una colección que cubre ocho siglos de arte y, precisamente, esta es la gran contribución que hace la colección Thyssen al patrimonio español, al patrimonio cultural español. Riquísimo en el Prado y en muchos otros museos de pintura antigua o de esas épocas. Muy rico también en pintura contemporánea, la gran aportación del Reino Sofía y de otras instituciones, pero había un enorme hueco, que sobre todo, segunda mitad del XIX y la primera mitad del XX, que es donde, además, en la historia del arte se produce la mayor actividad, la mayor creatividad, también fruta un poco de todos los movimientos sociales, todos los acontecimientos sociales que están, por los que está pasando el mundo, ¿no? Pero esa gran contribución de impresionistas, posimpresionistas, expresionistas, cubistas, en fin, toda esta contribución de movimientos y artistas es lo que le da, yo creo, también un valor diferencial al Museo Thyssen, aunque incluso en pintura antigua también somos un complemento magnífico, por ejemplo, del Prado, porque ahí compartimos, evidentemente, artistas, movimientos y periodos, pero sí que la pintura germánica y algunos periodos de la pintura holandesa en la colección Thyssen están muy bien representados también, ¿no? El Palacio de Villahermosa, que es la sede del Palacio, del Museo, que, como sabéis, fue también restaurado o, bueno, transformado, mejor dicho, para albergar la colección Thyssen por Moneo. Y, bueno, lo que os anunciaba al principio, en el patronato que se celebró hace una semana y poco, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el nombre del museo pasa a ser Museo Nacional Thyssen Borremitsa. Para nosotros, la verdad, es que es una gran satisfacción, porque, bueno, es un gran reconocimiento, en definitiva, a esa contribución de la colección de arte al patrimonio cultural español, también de la labor que el museo ha hecho en estos 25 años por la transmisión de conocimiento y de cultura a la sociedad. Y, bueno, nos hace sentirnos más cómodos con nuestros hermanos más próximos. Siempre soiremos el hermano pequeño, ¿no? Pero, en cualquier caso, nos parece que ya como que estamos, que somos más colegas, ¿no? Y, sobre todo, también me parece muy importante porque el que se denomina Museo Nacional, yo creo que aclara muchas de esas confusiones que existen sobre la titularidad de la colección. Como os decía, en principio, yo me voy a focar mucho en cómo el Thyssen aborda el proceso del turismo, ¿no?, de incrementar sus visitantes. Y vivimos una situación en la que no nos queda más remedio que hacerlo, porque el Museo Thyssen, aunque en el ámbito cultural, yo como sabéis, como me han presentado efectivamente yo, me incorporo al museo en el año 2012. En el año 2012 España vive una crisis, está prácticamente en su punto álgido, ¿no? Y eso hace que las instituciones culturales, bueno, todo el país sufre, todas las empresas, yo creo que todos los ciudadanos hemos sufrido esa crisis, pero particularmente las instituciones culturales, bueno, pues la padecen con una mayor dureza. El Museo Thyssen es una institución muy reconocida en el ámbito cultural en el mundo entero, con muchísimo prestigio y cuando, os lo puedo asegurar, yo que me he movido por el mundo ya como Museo Thyssen, te das cuenta de que verdaderamente es un museo excepcional, o sea, es muy difícil encontrar una colección de arte como esta, tan completa, ¿no?, pero también es un museo, bueno, muy respetado por el modelo de museo que está desarrollando. Ese es en el ámbito de la cultura, pero sin embargo, en el ámbito del turismo, del turismo profesional, era, no voy a decir un absoluto desconocido, pero bastante desconocido. Así como afortunadamente el Museo del Prado, el Museo de la Reina Sofía, bueno, son las grandes instituciones culturales de los países, como puede suceder en París con el Louvre o en Inglaterra con la National Gallery y otras instituciones, no tienen esa necesidad de atraer al tour operador, de llamar la atención de que estoy aquí y esto es lo que tengo, porque, bueno, son grandes instituciones con muchísimos años ya de existencia, con una gran reputación y muy conocidas. Por lo tanto, son el objetivo principal del turista y, bueno, se podría decir que no necesitan ir a buscar al turista, es al contrario, el movimiento es que el turista sabe que existen y va a buscarlos a ellos. En el caso del TIS en esto no pasaba y, además, en el año 2012 vive una situación complicada porque, bueno, solamente, aparte de como todos los museos públicos tener asignado una asignación por el déficit presupuestario que pudiera tener, vivía una situación, para mí, bueno, no sé si privilegiada, pero sí cómoda en cuanto a que contaba con un gran patrocinador que era la Fundación Caja Madrid, que era muy generosa y que cubría, pues, ampliamente las necesidades que el museo pudiera tener. En 2012 eso desaparece y nos encontramos sin patrocinador alguno, nadie, y, además, o sea, con un gran vacío en ese ingreso, en esa generación de fondos y, además, con unos recortes impresionantes que todos padecimos en aquella época del orden del 40% aproximadamente en nuestros presupuestos. Eso hizo que tuviéramos que repensar el museo y fue obligatorio que nos pusiéramos a poner a tope la maquinaria del museo en cuanto a lo que éramos capaces de ofrecer y en cuanto a lo que éramos capaces de generar nosotros nuestra autofinanciación. Como todas las crisis, bueno, son duras, son difíciles, pero al final, si uno las aprovecha, pues son estupendas también, tienen sus resultados positivos. Nosotros establecimos un plan estratégico muy orientado a lo que era, lo que os acabo de decir, o sea, un museo mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más autosuficiente y, por una parte, evidentemente, junto con un plan de racionalización de gasto muy estricto, pues establecimos tres áreas que nos parecían prioritarias para crecer. Creamos el área de promoción y marketing. Me parece que somos el único museo de España que tiene un área específica de promoción y marketing. Creamos el área de patrocinio y colaboraciones con un nuevo enfoque. Teníamos que salir a buscar, como os contaba, no teníamos ningún patrocinador en ese momento y hoy día tenemos aproximadamente 25 más 30 empresas que son amigos corporativos. En el ámbito de los amigos individuales, el museo tenía mil y pico, hoy tenemos 7.000 y, bueno, creemos que estamos transformando a la institución en una institución mucho más atractiva, más próxima a sus diferentes audiencias. Y luego, por último, una tercera área que también es la estratégica, que es el área de tecnología. Establecimos una estrategia digital y un plan tecnológico que potencia y que hace mucho más eficiente al museo en su funcionamiento. Y ahora, volcándome en ese área que os contaba antes, promoción y marketing, cómo atraemos a los turistas, pues una de las cosas que hicimos fue elaborar un canal online exclusivo para profesionales de turismo. Esto no es el típico ticketing online que cualquiera de nosotros puede tener en los museos de adquirir previamente sus entradas, que yo además, bueno, aquí entiendo que la mayoría de vosotros sois del ámbito cultura y posiblemente del ámbito museístico, pero recomendamos de verdad fuertemente que las entradas se compren online porque tienen muchísimas ventajas, como explicaba Marina antes, nos permite organizarnos mejor para poder dar un mejor servicio a nuestros visitantes, pero además yo creo que al visitante le da la tranquilidad de saber que cuando va a ir a un museo no va a tener que esperar una cola o a lo mejor se va a quedar sin poder entrar a ver lo que quiere ver. Es una práctica que, sin embargo, los españoles hacemos cuando viajamos al extranjero, cuando te vas a Londres, a París, a Nueva York o a Berlín, te compras la entrada por si acaso tienes algún problema, pero sin embargo cuando se visitan los museos de tu ciudad, pues piensas, no, bueno, ahora no sé, me voy a acercar y ya está. Entonces, de verdad, se sufre mucho cuando ves a esos visitantes que llegan y que no pueden acceder o que tienen que esperar una cola. Nosotros intentamos suplirlo también ofreciendo servicios precisamente en colas, los días que hay colas muy largas y sobre todo con mala climatología, como decía Marina también antes, intentamos pasarlos dentro, al hall, en fin, con todas las molestias para nosotros pero para ellos también, pero intentamos que en ese momento empiecen a comprar online también porque al menos se van a evitar tiempos de esperas. Ese canal online para profesionales es un canal especial, o sea, está específicamente pensado para las necesidades que tienen los profesionales. Ahora mismo tenemos unas 1.400 instituciones, están hoteles, turoperadores, agencias, receptivos, o sea, todo el perfil profesional que tiene que ver con el mundo del turismo y lo que les permite es una vía directa donde ellos gestionan lo que necesitan. El 56% de nuestro turismo es internacional ahora mismo y además respondemos a los diferentes tipos de turismo porque no todo el turismo se mueve por el mismo interés, es algo que vamos a ver después también, pero como una pequeña referencia, el lujo, la gastronomía, el vino, la sostenibilidad, la familia, o sea, son, digamos, temas que van orientando a los diferentes públicos que nos pueden visitar. El museo ofrece la colección permanente, la colección Thyssen-Borremitsa, la que compró el Estado español, son 857 obras y además tenemos en préstamo la colección Carmen Thyssen-Borremitsa. Es un préstamo gratuito, sabéis que está ahora mismo nuevamente en una renegociación y algunas de estas obras pertenecían al varón, pero en su momento, bueno, el Estado español no las adquirió por diversas razones, pasaron a ser propiedad de la varón de Thyssen cuando falleció su marido y de ese préstamo gratuito, que son 400 y pico obras, las que tenemos expuestas son 200 en el Museo Thyssen. También ofrecemos exposiciones temporales. Nosotros sí que hemos observado que nuestros públicos son distintos para unas cosas y para otras. Por ejemplo, mientras que la colección permanente es mucho más visitada por los internacionales, las exposiciones temporales son públicos muy locales, muy de Madrid, fundamentalmente. Bueno, vienen también de otros sitios, de España, evidentemente, y el visitante internacional, pues si hay una buena exposición que le puede interesar, también la visita, sobre todo desde que tenemos la entrada única que se instauró el año pasado. Pero es muy clara esa tendencia que hay visitante internacional, colección permanente y exposiciones temporales visitantes, digamos, más locales. La colección permanente era uno de nuestros objetivos, porque en el año 2012 llevaba unos años perdiendo visitas y uno de los objetivos que nos planteamos en nuestro plan de promoción y marketing fue precisamente parar esa tendencia y revertirla para que subiera. Y efectivamente, a lo largo de estos años, pues va creciendo. Siempre responde a lo que pueda pasar con las temporales. Las temporales son un gran motivo de atracción para el visitante y el visitante que viene a la temporal, pues evidentemente, muchas veces, la mayoría de las veces, ve la permanente también. Pero hemos pasado de, solo en la permanente, 350.000 visitantes en 2013 a 600.000 el año pasado, solo en la permanente. Nosotros tenemos un espacio limitado. No somos un museo que tenga, pues, las dimensiones que puede contar el Museo del Prado, el Reino de la Sofía y, por lo tanto, sabemos que tenemos un techo. Nuestra media de visitantes está en el millón. Nos parece que es una cifra muy razonable. A veces hemos llegado al récord un millón trescientos y, bueno, podemos estar en novecientos o en un millón y pico. ¿Podemos crecer algo más? Yo creo que sí. Podemos crecer algo más, sobre todo en los ámbitos de la colección permanente, pero que no está aforada, como también pasa en el Prado. Pero, sin embargo, en las colecciones temporales no tenemos mucha más capacidad de crecimiento para los momentos álgidos que hemos vivido ya. ¿Por qué? Pues porque ya ha habido también alguna pregunta en ese sentido y yo, que aparte de ser director de un museo, soy usuario, también soy visitante de museos, cuando viajo por el mundo me horroriza ver o no ver, precisamente, lo que quiero ver. Me horroriza encontrarme instituciones que para nosotros son una referencia importantísima, como son MoMA, Metropolitan, la Tate, y que realmente no es una experiencia agradable, no es una experiencia de disfrute y, además, incluso, muchas veces es decepcionante el entrar en un espacio de este tipo y tener que ver algo en quinta fila y, además, absolutamente incómodo. Procuramos que no sea así. Los aforamientos tienen ese objetivo. Sabemos que no es fácil, sabemos que implica la renuncia a público, renuncia a visitantes y, por lo tanto, renuncia a ingresos. Pero nos parece que en esa línea de la calidad de la visita tenemos que ser serios y estrictos en ese sentido. Es difícil mantener esa calidad de la visita siempre, en todas las horas, porque nosotros lo que controlamos, calculamos el tiempo que puede durar una visita. Ya hemos trabajado mucho en acomodar las audioguías a la duración prevista para la visita porque también, al principio, nos encontrábamos que cómo podíamos pretender que una exposición se viera una hora si estábamos dandole al visitante una audioguía que duraba hora y media. Entonces, eso se ha procurado aquilatar y, aún así, sigue siendo difícil porque nosotros ofrecemos la entrada a una hora determinada, pero lo que no podemos es empujar al visitante que ya lleva esa hora viendo la exposición y dice, usted ya se tiene que ir porque hay gente que tiene que entrar. El visitante que está dentro puede permanecer en la exposición todo el tiempo del mundo. Eso hace que haya momentos puntuales en los que, a lo mejor, ese número de visitantes en las salas no es el que a nosotros nos gustaría, pero, bueno, hacemos lo posible por mantener y, desde luego, nuestra política es la de la calidad de la visita. Como os decía, la próxima exposición que inauguramos, Picasso-Toulouse-Lautrec, que el día 17 de octubre se abrirá al público. Tenemos Sorolla y la moda a principios del año que viene. Tenemos Bassarelli también, Buda Monet y Max Beckmann, que es la exposición sobre este, que es uno de los principales artistas alemanes del siglo XX. Pues es la más completa que se ha hecho en España y yo creo que una de las más completas también que se ha hecho en el mundo. ¿Cómo ofrecemos esta colección permanente? Para hacer la visita también más atractiva, darle otra visión a lo que es la colección permanente y poder atraer a esos públicos, muchas veces esos públicos nacionales, esos públicos de Madrid o a otros públicos que, en principio, bueno, digamos que la pintura no es su leitmotiv, pero pueden disfrutar también porque tienen otras aficiones. Tenemos recorridos como la moda en la colección Thyssen. El tener una colección con esa diversidad, es decir, un paseo desde el siglo XIII hasta el siglo XX, son ocho siglos de civilización occidental. Y una colección tan completa como la nuestra también te permite hablar de cualquier tema que quieras. O sea, yo creo que cualquier tema que nos pudiéramos plantear encontraríamos un recorrido temático en ella. La moda es un paseo que refleja, evidentemente, lo que ha sido esa evolución de la civilización occidental en estos ocho siglos. Y a mí me gusta mucho referirme a la colección Thyssen como un reflejo, una muestra de la civilización occidental, porque nosotros no solamente tenemos pintura española, tenemos pintura europea, pero tampoco tenemos solamente pintura europea, tenemos pintura norteamericana también. Y pintura norteamericana, por ejemplo, del siglo XIX, que es algo único en Europa. Bueno, resultado de una afición muy personal de Baron Thyssen, pero que hace más especial y más rica a nuestra colección. La gastronomía, que es un tema muy interesante y que nos permite, además, volviendo al mundo del turismo, ligar itinerarios, bueno, como el de la moda, con iniciativas que se están desarrollando en Madrid. La Semana de la Moda, por ejemplo, nosotros desarrollamos colaboraciones con instituciones de moda, con la propia organización, para que a sus públicos, a sus visitantes que están acudiendo a la feria, puedan también ofrecerles la visita de este recorrido. La gastronomía sucede igual con la Semana de la Gastronomía en Madrid, que, como sabéis, también es uno de los eventos más importantes y que atrae a Madrid a los más importantes chefs y públicos relacionados con el mundo de la gastronomía del mundo. La cultura del vino es un recorrido interesantísimo también. Son recorridos que, además, como decía antes, el arte, evidentemente, es la esencia y, evidentemente, es una lección de arte, pero también es un gran paseo por estos temas y en el que el visitante disfruta muchísimo viendo, por ejemplo, esa, digamos, tratamiento, esa diferencia en el tratamiento del vino, desde el siglo XIII, cuando se representaba en la pintura simplemente como un símbolo místico de lo que era la sangre de Cristo y con una trascendencia religiosa, a cómo va evolucionando a lo largo de esa cultura occidental con esos significados mitológicos, con esos, bueno, trasfondos sociales, con esos, incluso, desarrollos económicos que son muy representados en la pintura del XIX. Sostenibilidad es uno de los recorridos que también tenemos y que, además, hemos mejorado recientemente gracias a un patrocinador. El viaje, pues es una historia apasionante también. También el Quijote, el turismo de lujo, las joyas. La verdad es que también toda la, bueno, toda, digamos que ese significado que tienen las joyas y que han tenido a lo largo de la historia, ¿no?, con esas propiedades para el amor, para la salud, en fin, y también ese significado que tienen también las joyas en los retratos, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿qué representaban?, ¿qué nos intentan transmitir, contar de los personajes que están siendo retratados? Lutero y la Reforma es un nuevo recorrido que hemos anunciado la semana pasada con la colaboración de la Embajada Alemana. Creamos este año también un recorrido LGTBI, LGTBI, el amor diverso, y, bueno, son temas que consideramos que son del interés de muchos visitantes o de muchas personas que a lo mejor, en principio, como os decía antes, no irían a ver un museo, pero que a través del tratamiento de un tema, de su interés, pues al final acaban teniendo una experiencia fantástica y seguramente que se reconcilian mucho con el arte y con la pintura. Turismo familiar es otro de los ámbitos que trabajamos también mucho con productos, con programas, con iniciativas muy específicas para el turismo familiar, en fines de semana, sobre todo, y los damos en inglés y en español. Es curioso porque hay muchas familias españolas que los quieren hacer en inglés para que los hijos también practiquen, ¿no? En cuanto a los profesionales de turismo, como os decía, tenemos el canal online que se ha convertido en nuestra herramienta de trabajo y que además administrativamente también es muy favorable porque les permite a los operadores de turismo, bueno, pues digamos que poner su programa. Ellos pueden comprar directamente lo que quieren, pueden acomodar las visitas de sus clientes, tienen un precio también especial, como veíamos que nos contaba Marina con respecto al Prado, en nuestro caso los grupos son a partir de siete personas, tienen las ventajas de que estos clientes de los tour operadores o de las empresas de turismo no tienen que hacer cola, van directamente a lo que quieren ver, tienen micro receptores gratuitos. Esto no sé qué ha pasado, qué ha sido para atrás, bueno. También ofrecemos visitas a puerta cerrada antes de las 10 de la mañana y por supuesto el Paseo del Arte, el Paseo del Arte al que también Marina os hacía referencia antes. Es un producto que recomendamos muy seriamente también porque yo creo que permite y sobre todo el Paseo del Arte imprescindible que se ha lanzado el año pasado y que además va apoyado con unas audioguías o se puede hacer con guías también. y que bueno, es una gran oportunidad para conocer así por encima las obras más emblemáticas de cada una de nuestras instituciones. Tenemos packs especiales también para esos tour operadores, hay ticket más audioguía, hay ticket más menú, si quieren, para poder comer en el museo. Por supuesto el turismo de negocios que cada día cobra más importancia y sobre todo en esta ciudad como Madrid, pues no nos podemos olvidar de él y también lo tratamos muy específicamente. Tenemos espacios para la celebración de eventos, el hall central, el jardín, un espacio que nosotros llamamos la curva de temporales, el mirador que es un espacio fantástico, donde además tenemos unas vistas muy bonitas del Paseo del Prado y contamos con un espacio muy amplio pero con una terraza también magnífica. reservado de la cafetería para comidas más pequeñas, almuerzos de empresa, nuestras terrazas también para los visitantes, que en verano están abiertas hasta la una de la noche y durante todo el día están operativas. La tienda con una excelente también librería de arte, merchandising, nuestra cafetería para los visitantes a cualquier hora desde las 10 de la mañana en horario normal de invierno hasta las 6 de la tarde, fines de semana horario más largo y en verano desde luego pues también desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estos son todos los espacios que además tenía que ver también con una pregunta que alguien hizo antes. También hay que pensar precisamente que las visitas a los museos son agotadoras y que muchas veces tener ese momento de sosiego, de relax, de tranquilidad, disfrutar de un buen almuerzo, de un café, pues te enriquece mucho la experiencia. El mirador es un espacio que tenemos arriba también con la terraza que veíamos antes donde en verano, en julio y en agosto, funciona como restaurante para cenas y entendemos que es un complemento magnífico para esa experiencia de la visita. Disfrutar con una buena exposición, con un buen paseo por una colección de arte es magnífico, pero si después lo puedes complementar con un momento de respiro, pues la verdad es que es fantástico. Y luego, con respecto a la sostenibilidad, que también es un tema de este foro, desde luego el Museo Nacional Tisembo Remitsa tiene una clara vocación social, como no puede ser de otra manera porque además somos un museo público. Va en nuestro ADN desde el principio. Es algo que ya cuando se abrió hace 25 años, y eso fue un requisito muy claro del varón Tisembo, cuando hizo la operación con el Estado español, él dijo que el Museo Tisembo tenía que ser un museo de, vamos, de los de última generación en el mundo, y que precisamente esa labor social ya se venía desarrollando en muchos otros países. Labor social que se enfocaba muy principalmente en la educación. Por eso yo creo que fuimos de los primeros museos de este país que tuvo un departamento de educación que marcaba, un poco marcó y sigue marcando la pauta en esos programas de educación y a los públicos a los que se dirigen. No solamente recibimos al año 35.000 niños de diferentes colegios, pero también tenemos programas para todas las edades, para jóvenes, programas específicos, lúdico-culturales para esos públicos jóvenes. Pensamos en públicos de la tercera edad también, programas específicos para ellos. Pensamos en aquellos públicos que están en riesgo de exclusión por cuestiones económicas, por cuestiones de discapacidad. Precisamente la semana pasada hemos recibido el certificado AENOR de accesibilidad total. Como somos el único museo público que tiene esa certificación, pero somos de los pocos museos de España. Solamente está el Güengen en Bilbao, un pequeño museo en Lanzarote y nosotros. Es una certificación de accesibilidad no solamente física, sino también abarca otras discapacidades sensoriales, auditivas, de comunicación. Y en ese sentido, estamos muy abiertos a ese papel que tenemos como transmisores de conocimiento, hoy más que nunca necesario, cuando precisamente los programas educativos, yo creo que adolecen de una sensible falta de humanidades y además también de un papel integrador para integrar esas diferencias, esa diversidad en la sociedad e intentar que la cultura, que es un gran transmisor de conocimiento, es un gran transmisor de valores también, sea accesible para todos. Contribución al crecimiento económico de la ciudad es muy importante, es otro de los aspectos que queremos destacar. Yo creo que siempre las instituciones culturales estamos intentando llamar la atención ante sobre todo las administraciones públicas por este papel que hacemos y que, bueno, se reconoce, pero digamos que yo creo que no se aprecia en la medida de lo que representa realmente. Contar en este país, en esta ciudad, por ejemplo, con instituciones como el Prado, como el Reina o como el Thyssen y como muchas otras, pero bueno, no voy a poner a citar todas, es la gran palanca que hace posible que Madrid reciba hoy día 11 millones de visitantes. Y eso es así, porque nosotros no tenemos ni playa, ni sol, ni otro tipo de cosas. Nuestra oferta es la oferta cultural y no solo la oferta cultural de los museos, que es, como decía, uno de los atractivos más poderosos, la oferta cultural en general, la gastronomía, las tiendas, la vida de la calle, pero alguien que viene a Madrid para visitar un museo, entre otras cosas, pues está alojándose en un hotel, está cogiendo un taxi, está consumiendo un restaurante, está comprando en una tienda. Todo eso es una contribución a la sostenibilidad y al desarrollo económico de una ciudad que es muy importante y que hablando de sostenibilidad hay que tenerlo en cuenta también. Sostenibilidad es lo que hacemos los museos, es nuestra principal misión, o sea, la conservación y restauración de nuestras colecciones. Mantener en perfecto estado una obra de arte que tiene ocho siglos, en nuestro caso, yo creo que es el paradigma de la sostenibilidad. ¿Qué puede haber más que eso? Tenemos que hacer sostenibilidad para el pasado, pero también para el futuro, y en ese sentido están todas las nuevas tecnologías que estamos aplicando y que además hacen posible que nuestra misión sea mucho mejor cumplida, porque no solamente estamos enfocándonos en el visitante que entra por la puerta, sino que estamos pensando en los millones de visitantes virtuales que vamos a tener a través de nuestras webs en todo el mundo. Por lo tanto, como os decía, pues somos un museo absolutamente comprometido con la sostenibilidad. Y tenemos, os voy a contar un caso que hicimos precisamente después de la exposición de Hopper en el año 2012, que bueno, fue una experiencia interesante. Estuvimos midiendo en esa exposición cuál era el impacto medioambiental de la exposición, algo que nunca se había hecho en España. Bueno, fue un ejercicio, yo creo que fue más un ensayo, pero porque en aquella época tampoco había experiencia en hacer este tipo de iniciativas, lo hicimos con Erros and Young, y la verdad es que nos pareció muy interesante el hacerlo y las conclusiones que obtuvimos. ¿Cómo puede impactar una exposición en el medioambiente? Evidentemente, tener una exposición como la de Hopper, que era la que valorábamos, tuvo 330.000 visitantes aproximadamente, muchísimo visitante extranjero en esta ocasión, pues bueno, evidentemente impacta en todos aquellos públicos que están llegando al museo. Ya sabemos que la contaminación del aire se convertirá en el primer causante de muerte prematura en 2050, pero bueno, vamos a obviar, si queréis, estos detalles para no ponernos angustiados, y que hay muchas iniciativas de todo tipo para, digamos, contrarrestarla, pero en cualquier caso vamos a la experiencia del Thyssen. La exposición estuvo abierta al público durante 96 días, eran 1.020 metros cuadrados habilitados para ella, y hubo más de 320.000 asistentes. En total, el cálculo era que esa exposición había, precisamente por esos asistentes, que era lo que fundamentalmente se medía, había impactado 3.575 toneladas de CO2. Esto suena muchísimo. ¿De dónde vienen esas toneladas de CO2? Pues fundamentalmente venían del desplazamiento de los visitantes el 91%, que eran 3.253. El resto, pues eran los transportes de los cuadros, los desplazamientos, transportes que se hacían en avión o en camiones, desplazamientos y itineres, es decir, de todas esas personas que viajan cuando se organiza una exposición, aquellos que acompañan los cuadros, los correos personal de otras instituciones, en fin, de otros servicios, el consumo eléctrico, la gestión de residuos, ese número de visitantes en el museo consumiendo agua, consumiendo, en fin, papel, los… ¿qué pone aquí? Combustión fija, ¿vale?, y viajes que una exposición origina, evidentemente. De ese 91% de visitantes, lo que medimos fue que el 30% llegaban al museo. El ejercicio se hizo en cómo llegaba, o sea, el objetivo era medir cómo llegaba el impacto del visitante que llegaba al museo, no el que llegaba a Madrid, porque el que llegaba a Madrid podía venir al Thyssen o no, pero el que llegaba al museo. El 30% de los visitantes que llegaban al museo lo hacían a pie, lo cual era una forma muy amable de llegar, ¿no? El 27% lo hacía en vehículo propio, el 23% lo había hecho en metro, el 15% en autobús y el 4% en trenes de cercanías. Por lo tanto, 3.253 toneladas eran emisiones reales procedentes del desplazamiento de los visitantes. Y el transporte de las obras de artes, pues, solamente representaba 179 toneladas de CO2. O sea, que muchas veces eso que se piensa de que los transportes de los aviones y tal, al final tienen más peso que el de los ciudadanos que se mueven por una ciudad, pues no siempre es así, ¿no? Y no digo que la contaminación de los aviones no es importante, posiblemente es de las más importantes que tenemos en el mundo. Pero, por ponerlo un poco en contexto, esto equivale, esta exposición de Hopper, el impacto medioambiental de la exposición de Hopper, equivale a cinco conciertos del World Tour 360 grados de U2, por ejemplo, solamente cinco conciertos, o a tres partidos del Mundial de Sudáfrica. O sea, que yo creo que, bueno, como ejercicio, como curiosidad, bueno, nos dimos cuenta que, evidentemente, teníamos un impacto en nuestra actividad cultural, pero no era de lo más preocupante de las cosas que se hacen en el mundo, incluso de las cosas dentro del mundo de la cultura, como pueden ser conciertos de música o el deporte, ¿no? Teníamos después el consuelo de pensar que todo eso que habíamos organizado se absorbía, pues con 709 encinas, o sea que, bueno, fue una forma de buscar un final feliz a esta historia, ¿no? Pero, bueno, es anecdótico, era por ilustrar un poco también esa preocupación de sostenibilidad y de impacto medioambiental de una institución cultural y de que hicimos un ejercicio en ese sentido. Yo creo que de tiempo vamos bien, ¿no? Algunas de las cosas que fui tomando nota para complementar un poco lo que nos contaba Marina, ya las he comentado. La financiación, por ejemplo, en nuestro caso es muy importante, taquillas, tienda y eventos, y nuestra autofinanciación, el año pasado ha sido excepcional, pero lamentablemente no es lo habitual, el año pasado nosotros cubrimos con los ingresos que habíamos generado en el museo el 78% de los gastos. Realmente, si pudiera ser así todos los años estaríamos encantados, pero, pues, lo normal es que no sea así. Pero estamos muy contentos de estar entre el 70 y el 74, que es lo que estamos viendo en estos últimos cinco años. Tenemos un proyecto también con un impacto directo en el medioambiente, que es el impacto de todo el cambio de iluminación del museo, siguiendo a nuestro hermano mayor, que lo ha hecho muy bien y que nos ha ayudado muchísimo, y, bueno, Marina sabe que se lo agradezco en el alma, pero lo digo públicamente, en todo este proceso de cómo se gestiona un... En lo público todo es muy complicado, suele ser más complicado a veces que en lo privado. Y entonces, una iniciativa de este tipo requiere, bueno, pues muchísima... En fin, muchísima parafernalia, muchísima gestión y visión de muchos aspectos que son luego muy difíciles de llevar a la práctica y de acomodarlos a la normativa de la administración, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, el proyecto del cambio de iluminación a LEDs está, el concurso, ahora mismo, pues en pleno auge y yo espero que para principios del año que viene empecemos ya a cambiar la iluminación de los espacios expositivos. También estamos muy contentos con la satisfacción de nuestros clientes porque las encuestas que hacemos permanentemente, las que medimos encuestas de nuestro propio personal a los visitantes del museo, son encuestas muy breves, evidentemente, pero sí es una forma de medir el tono, ¿no? De satisfacción con la visita y de también captar algún tipo de recomendación que siempre es muy importante. Lo que ve el de fuera a veces es tan evidente que el de dentro no lo ve y por eso es muy importante que el que está disfrutando de tu museo te diga qué echa de menos o qué puedes mejorar, ¿no? Y aparte de esas encuestas, breves encuestas que hacemos con nuestros visitantes y que dan un nivel de satisfacción muy alto, tuvimos un reconocimiento de ese nivel de satisfacción hace unos años como uno de los museos por una institución europea, no recuerdo ahora mismo cuál era el nombre, francesa en particular, que medía la satisfacción de visitantes de museos e instituciones culturales y nosotros estábamos en un 97%, éramos de los más altos. Aparte de eso, también con TripAdvisor hemos recibido muy buenas noticias este año, nos consolidamos ya como tercer año consecutivo como el segundo mejor museo de España, yo creo que es la mejor posición a la que podemos aspirar, evidentemente ser el segundo de España es magnífico y también en Europa hemos mejorado nuestra posición, estábamos en el número 21 el año pasado y estamos en el número 18 este año. Así es que seguimos trabajando seriamente y duramente para que nuestro visitante se sienta cada vez más a gusto en el Museo Thyssen, disfrute, aprenda, tenga lo que ahora se llama una experiencia lo más completa y lo más satisfactoria posible y desde luego nos recomiende, porque también lo que hemos observado es que el boca a boca es fundamental y hay que tenerlo muy en cuenta también. Bueno, no me quiero extender más, podríamos entrar hablando de las métricas, de los Customer Relationship Management, el CRM, de todo lo que hacemos de estudios de mercado, de esos estudios de conocimiento del visitante, pero yo creo que, bueno, hay que dar algún tiempo para preguntas también, y a lo mejor tenemos en otra ocasión tiempo de hablar solo de ese tema, no sé. Hola, buenos días. Antes ha hablado de varios sitios de turismo y uno de ellos ha sido turismo de negocios, que ha pasado un poco de repilón. Estoy muy interesado en, al menos, profundizar mínimamente en él y si es una adaptación de todo el turismo, de este famoso blesser que hay ahora, de mezcla de ocio y negocio por parte de, bueno, de muchos trabajadores. Y si se adapta a ese turismo MICE, que cada vez está más consolidado y sobre todo en una ciudad como Madrid. Gracias. Sí, es el turismo MICE, el turismo MICE, en el que nosotros nos estamos fijando. Entonces, abordamos desde diferentes ángulos. O sea, por una parte, las empresas que acuden a los foros y a los congresos que se organizan en Madrid suelen tener programas de hospitalidad siempre con sus visitantes y entendemos que el Museo Thyssen pues es un entorno ideal para que después de esas conferencias, foros, sesiones de trabajo, puedan ofrecerles a sus públicos de interés pues una cena, una visita, una copa, siempre con una visita a la colección, por supuesto, pero ese momento de relax y de, bueno, de approach, de aproximación humana entre los que participan en una conferencia. Eso por una parte. Luego también, evidentemente, ese turismo MICE que hay ahora de gente que viene de negocios pero que aprovecha en cualquier hueco para visitar un museo. También lo estamos abordando a través de agencias o empresas que se mueven en ese segmento. Y, bueno, un poco también lo que decía antes, es al alinearnos y formar parte o integrarnos de alguna manera en algunos de los eventos corporativos, de los eventos de MICE, de empresas de Madrid, como la Semana de la Gastronomía, la Semana de la Moda, temas de vino, enología, bueno, pues al integrarnos, o la Semana del Año del Quijote, cualquier evento de este tipo, al integrarnos en esos programas, de alguna forma, estamos teniendo mucha más visibilidad y atrayendo el interés por visitar el museo dentro del marco de esas ferias y de esos congresos. Es una pregunta que se dio en el tintero con la anterior ponencia, pero se puede hacer extensiva también al TISEN. Estamos todos de acuerdo que uno de los grandes retos es el tema de la aglomeración turística o de visitantes en los museos, que se habla de ampliaciones y demás, pero sigue siendo focos muy centralizados. Una estrategia que llevan grandes pinas conépticas en Europa o en el mundo son la creación de subsedes. Sé que en el Prado tenía una política de creación de subsedes, también en el TISEN, que debería tener, yo creo, y que encima sería una palanca como para redistribuirle el turismo por otras regiones españolas o en el que estábamos hablando de creación de rutas culturales y demás y que podría ser una palanca en la que podría hacer variar esta creación de unas visitas mucho más de calidad, más amables, más sostenibles y un apunte. Este ejercicio de CO2 que creo que es muy importante, no solamente de una exposición temporal, sino del conjunto del museo, hubiese estado bien cerrar el círculo sostenible haciendo esas 700 y pico encinas, plantándolas realmente, que además hace falta en España. No, colaboramos en un proyecto de plantación de encinas, colaboramos en un proyecto con una organización que se dedique a esas cosas. Bueno, yo creo que cada museo tiene su modelo, el tamaño y la dimensión de la colección que ofreces es muy importante, marca tus posibilidades. Bueno, Marina podrá explicarlo mejor que yo que además está aquí. El Prado pues es una de las grandes pinacotecas del mundo con una colección inmensa. Por lo tanto, El Prado pues yo no sé porque eso lo puede decir ella si piensa o no piensa entrar en la política de subsedes, pero desde luego si así fuera lo podría hacer. ¿Por qué? Pues porque tiene unos fondos artísticos tan valiosos y tan inmensos que se lo podría permitir. El caso del Thyssen es diferente. Nosotros tenemos una colección completísima, pero es una colección que casi 900 piezas. No podemos dedicarnos a dividir la colección y a mandarla a otra sede por el mundo. Quiero aclarar también que los otros museos que llevan Thyssen no tienen nada que ver con nosotros. O sea, el Museo Carmen Thyssen de Málaga es un proyecto que es del Ayuntamiento de Málaga y de la Baronesa Thyssen y que alberga una parte de la colección de ella, la colección de pintura costumbrista española. Es una colección fantástica de pintura española del XIX pero ese no tiene nada que ver con el Museo Nacional Thyssen-Borremirsa de Madrid. Ese es un proyecto como digo entre la Baronesa Thyssen y el Ayuntamiento de Málaga. Es un museo municipal. Lo que ha hecho recientemente en Andorra es una iniciativa también de la Baronesa Thyssen con el gobierno de Andorra que es un pequeño museo. Lo que se está anunciando en Cataluña en San Feliu es un espacio Carmen Thyssen también que reúne algunas obras de la colección de la Baronesa. Pero esos son proyectos de la Baronesa y el Museo Nacional Thyssen-Borremirsa tiene la colección nacional la colección del patrimonio nacional y el modelo que nosotros podemos hacer es este. No podemos dividirnos en subsedes ni en otro tipo de proyectos. Podemos hemos hecho recientemente una exposición en Barcelona precisamente con la conmemoración del 25 aniversario en la que 70 obras de la colección Thyssen se expusieron en Barcelona. pero nuestra posibilidad de ofrecernos al mundo y de llegar a más audiencias en el mundo es la tecnología y por eso tenemos un plan claro en estrategia digital y lo estamos desarrollando porque lo que queremos es que al final lo que podemos ofrecer llegue al máximo de públicos y llegue al máximo de públicos con la mayor facilidad para todos aquellos. Los contenidos que ofrecemos en la web o en nuestros diferentes temas de la web pues es a lo que tenemos que darles la mayor calidad y el mayor valor y estoy seguro hoy día ya nadie discute que unos buenos contenidos en web no son competencia para el visitante real al contrario es todo un aliciente que provoca más que el que ha estado viendo tus obras ha estado escuchando tus documentales ha estado observando todos esos trabajos que se hacen de restauración técnicos al final se siente mucho más motivado para vivir ese momento que podríamos definir casi de icónico cuando se planta delante de la obra en el museo en una visita real que es lo que todos hemos vivido alguna vez con una obra de arte o con las pirámides de Egipto o con pues mismo la quinta avenida de Nueva York o sea una cosa es verla en películas y otra cosa es vivirla y ese es nuestro modelo yo me parece muy bien que los grandes museos que las grandes pinacotecas del mundo que se lo pueden permitir pues abran sucursales por el mundo me parece estupendo pero el Thyssen no lo puede hacer por eso no lo hacemos bien buenos días gracias por su intervención desconocía que el museo es museo nacional Thyssen y quería saber en qué se sustancia esto desde el punto de vista si es posible de la aportación en los presupuestos del estado y también si ha habido modificación en el acceso a la ciudadanía pues a través como por ejemplo hace el Prado con dos horas gratuitas etcétera bueno el museo la definición de museo nacional Thyssen-Borremitsa pues en primer lugar como decía antes también viene para destacar un hecho que como usted dice ahora mismo es muy desconocido para la mayoría de la población de España que es un museo público es una fundación pública estatal realmente la identidad del museo la identidad jurídica del museo es fundación colección Thyssen-Borremitsa fundación del sector público y por lo tanto ese bueno apellido de nacional viene para marcar de una vez por todas pues esa identidad pública ese patrimonio público patrimonio nacional que es la colección Thyssen nosotros vivimos en parte como todos los museos públicos de una dotación que nos hace el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y que en nuestro caso históricamente en el Thyssen ha estado entre 5 y 7 millones de euros bueno es por lo que nos estamos moviendo últimamente también el año pasado hemos tenido 5 millones 300 o sea que realmente estamos ahí lo que sí hemos procurado es ser mucho más eficientes o sea generar más ingresos apostar por desarrollar más el museo en todos esos ámbitos de tecnologías y de mejorar procedimientos mejorar la calidad ser mucho más ricos en lo que ofrecemos a nuestros visitantes y bueno pues al final eso hace que digamos que tus niveles de autogeneración de ingresos puedan crecer pero bueno más o menos viene a ser el 25% del presupuesto del museo lo que cubre el Estado español unos años más otros años menos pero por ahí Ah, el acceso a la ciudadanía bueno por ahora no ha implicado ningún cambio o sea es algo que nosotros como museo nos gustaría poder ofrecer también en el año cuando yo me incorporé no había ningún ningún horario de gratuidad en el museo Thyssen a mí me parecía que era muy importante tenerlo en ese momento de la crisis el ministerio nos dijo que no nos podíamos permitir el incrementar gastos abrir un museo es algo carísimo y no nos podíamos permitir incrementar gastos ofreciendo horarios de gratuidad para visitas porque no estaban en el programa y entonces lo que iba a implicar era pues un mayor déficit y en ese momento no se nos estaba recortando a todos la dotación del déficit presupuestario bueno lo conseguimos gracias a un patrocinio Mastercard decidió financiar cuatro horas gratis de gratuidad semanal bueno es una buena forma de empezar los lunes el museo Thyssen abre de 12 de la mañana a 4 de la tarde gratis para todo tipo de públicos evidentemente la gratuidad también va implícita en las entradas que vendemos nosotros estamos también en un 49% de gratuidad en las visitas es decir el público que entra no que va a un horario de gratuidad sino el público que entra al Thyssen el 49% no paga la entrada normal o no paga la entrada entonces eso es algo que muchas veces no se ve pero que que es un acceso abierto y gratis y que tiene mucho peso con esos porcentajes al final en los resultados del museo desde luego nos encantaría poder ofrecer también como tienen el Reina o el Prado todos los días un horario gratuito pero hoy por hoy pues no nos lo podemos permitir así es que mientras consigamos encontrar socios que nos van ayudando en ello y hasta que llega el momento en que se pueda ofrecer pues bueno seguiremos seguiremos en esa línea bueno pues continuando un poco con la pregunta que se ha hecho antes sobre la submuseos o subsedes bueno yo creo que un museo único es una reflexión un museo único como es el Ticen o el Prado creo que no debe tenerlo porque bueno a mí pienso ahora por ejemplo en la marca americana de museos Guggenheim pero esto es más bien una operación entiendo de marketing conocemos pues en España el edificio icónico y emblemático de la nueva renovación de Bilbao con la que comienza a renovarse vamos el nuevo el plan RIA 2000 de Bilbao que lo ha transformado es decir creo que es más algo de comercio y de marca que realmente más parecido a una prácticamente franquicia que otra cosa bueno yo si lo que me preguntas es mi opinión yo como decía antes yo respeto creo que cada modelo pues tiene que elaborar su propio museo perdón cada museo tiene que elaborar su propio modelo y me parece muy respetable cualquier opción yo creo que siempre que prime la calidad en lo que se quiere ofrecer todo me parece válido en el caso de Guggenheim realmente hay que reconocer que independientemente de las razones que a una institución como el Guggenheim de Nueva York pues le llevase a abrir una sucursal o sucursales por el mundo que bueno al ser un museo privado pues puede hacer lo que le dé la gana evidentemente la transformación social que aquí también estamos hablando de sostenibilidad y de impacto de la cultura y de las instituciones culturales en la sociedad pues no se puede negar que ha sido bueno extraordinaria extraordinaria extraordinariamente positiva además ha transformado esa ciudad y ha transformado bueno la economía y la ha puesto en el mapa en cuanto a cultura pero sobre todo ha mejorado muchísimo la vida de la comunidad de Bilbao de los habitantes de Bilbao y del entorno o sea que cuando esto yo creo que ratifica un poco la idea que mencionaba antes o sea la cultura realmente es una gran palanca económica está moviendo muchísimas industrias muchísimos empleos el turismo o sea todo eso tiene un valor incalculable y es un valor con un impacto social directísimo para mejorar la calidad de vida de las personas por lo tanto estas operaciones de sucursales de museos en diferentes sitios del mundo pues bueno se podrán considerar desde una perspectiva o de otra pero desde luego desde el impacto social yo creo que siempre son buenas para las instituciones en sí también sin duda son una bombona de oxígeno a la hora de generar sus propios recursos porque las franquicias y las subsedes evidentemente no se ceden gratuitamente o sea es una forma y lo podemos ver en el Pompidú de Málaga bueno pues Málaga tiene una política fantástica en mi opinión de desarrollo de la ciudad porque ha entendido precisamente ese valor de la cultura como gran palanca económico-social y Málaga que era una ciudad que no existía porque la provincia recibía millones de turistas pero todos se aterrizaban en el aeropuerto y se iban directamente a la Costa del Sol bueno pues era una ciudad preciosa llena de un turismo interesante donde han florecido pues en fin muchísima actividad económica que al final pues se traduce en eso en empleo y en calidad de vida para los habitantes pero Pompidú tiene un precio y hay que pagárselo entonces cuando el Lourdes abre una sucursal haya donde quiera que vaya sea en Francia o sea fuera de Francia como hace pues evidentemente las cuentas de Lourdes bueno se ven mejoradas entonces yo creo que todo todo hay que entenderlo o sea que el abrir sucursales no solamente obedece a una vocación puramente de digamos que de esa transmisión de la cultura o extensión de la cultura que seguramente también pero muy aderezada y muy sabrosamente aderezada pues por unos complementos económicos interesantes también que en definitiva es bueno para todo el proyecto porque si tienes más recursos pues al final tus visitantes estén donde estén se van a ver que la calidad de la visita es mucho mejor que lo que tú les ofreces es mucho mejor estoy de acuerdo efectivamente tiene un gran impacto en la vinculación del turismo y la economía hmm ¡Gracias!